Pop, 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 pop ¡Un lado! ¡Hola! ¡Cuidado! ¡Hey! ¿Qué ha habido gente? Bienvenidos a Slenderman The Arrival ¿En dónde nos quedamos? Ahí hemos estado después de que Slenderman nos atrapara Le nos mandó a este lindo túnel Bueno, yo vi caminar hasta acá, pero como quieran Es horrible el túnel Hay que entrar en este sitio Ok Estamos inspeccionando el lugar Como ven está oscuro y feo Además no he cambiado las pilas, porque ya no tengo pilas Un flechitas Dice que vayan por aquí Y... Encienda el generador ¿Si? Muy bien, aquí está el primer generador Aquí está el primer generador Lo hicimos Eh... Supongo que hay que inspeccionar más generadores ¡Ay! ¿Qué? ¡Ahora estoy en un maldito cuarto extraño! Ok, avanzamos Se hemos encendido el primer generador Ok Vamos a ver... ¿Dónde están las cosas? Las malditas cosas Las malditas cosas ¿Dónde estoy? O sea, ¿qué clase de lugar es este donde no... Donde no se escucha trabajadores? ¿Dónde están los trabajadores? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué fue eso? Ok ¡Qué pedo con la música! El chile Hice música más tenebrosa ¡Ay! ¡Está poniendo más tenso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos Mira cuantos generadores son De hecho pues no alcanza bien ¡Hala madre! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Chicas pues ¡Por Dios! No sé si podré con esta atención ¡Ah! ¡Vamos! ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Qué verga! Ok, eso es que faltan 3 generadores Hay una pausa que indica que faltan 3 generadores ¡Muchos pasos! ¡Ay, wey! ¡No, no, 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 no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué es esa cosa? ¡Ja, ja! ¡Chiques! ¡No mames, cabrón! ¡No mames! ¡No mames! ¡Madre! ¡Me está persiguiendo esa madre! ¡Lo mejor es que ahora está Slenderman aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está esa madre? ¿Dónde está? ¿Está avanzando esa chingadera? ¡Ah! ¡Ay, chingo! ¿Es Slenderman por ahí? ¡Qué vergas! ¡Qué verga! ¡Qué vergas! ¿Qué es eso? Hay alguien como que ahogándose ¡Ah! ¡Vamos! ¿Ahora para dónde? ¿Para dónde? ¡Vamos! ¿Cuántos faltan? Un generador ¡Vamos! Falta uno ¡Ay, güey! ¡Vamos! 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 Tengo Slenderman por atrás siguiéndome con otro... o pato, no se que sea ay cabrón no 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 me jodas no me jodas no me jodas no chingues no 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 chile esto es demasiado ya ya tengo suficiente ya voy a dejar cosas de aquí ya no aguanto yo esto ha sido demasiada tensión por todo este mes todo este mes me habrá pasado juegos así de terror ya no aguanto, hasta aquí voy a dejar el de Slenderman bueno ya nos vemos en el próximo video sobres